Que lo difícil no es fundar algo, lo difícil es mantenerlo. Por lo tanto, 50 años significa que no solo los miembros de esta asociación nos tenemos que sentir orgullosos, sino Alcañiz también. Y que hace muchos años dije que si el cachirulo en Alcañiz alguna vez se cerraba, habría que volver a crearlo. Y lo vuelvo a repetir. Santa María, la loja, la casa con historial, la cruz de Alcañiz, la estancar y el goto del olivar. Y el goto del olivar, Santa María se aloja. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!